Buenas noches, voy a dar la bienvenida a la ingeniera Paulina Arván, presidenta de la empresa ¿Cuál es tu nombre completo? Buenas noches, mi nombre es Paulina Beatriz Alván Torres y soy representante legal de ProSafe ¿Tu edad? 43 años ¿De dónde realizaste tus estudios? Mis estudios universitarios los realicé en la Escuela Politécnica del Ejército, ESPEX Y me gradué con el título de ingeniero comercial ¿Más crías? Tengo un diplomado en seguros Y justamente mi empresa es de eso, es de asesoría en seguros ¿Por qué escogiste tu profesión? Mi profesión la escogí porque me gusta interactuar con clientes Me gusta servirles, me gusta el propósito que se tiene cuando uno invierte en tener un seguro Eso es lo que me gusta y en general es por eso que escogí mi profesión Porque puedo darles el servicio, también administrar mi propia empresa, que ese era mi sueño desde que empecé la carrera Tener una propia empresa, dar trabajo a personas Entonces ese básicamente fue el motivo por el que escogí la carrera ¿Qué logros han salido de tu profesión? Bueno, los logros que he conseguido con mi profesión, justamente lo que te decía Mi sueño era tener mi propia empresa Trabajé mientras estudiaba nueve años en relación de dependencia Es decir, que trabajaba para otras empresas Y desde que me independicé, comencé a trabajar sola para mí Y luego creé mi propia empresa Entonces ese es mi mayor logro, tener una empresa en donde pude dar trabajo a personas Y poder aplicar todos los conocimientos adquiridos en la universidad ¿Qué experiencia laboral? La experiencia laboral, pues total, total Desde que empecé a trabajar en las empresas Apliqué todos y cada uno de los conocimientos que tenía Entonces sí, sí Lo bueno es que cuando yo estudié Me permitía trabajar al mismo tiempo Entonces mientras trabajaba Estudiaba y aplicaba todo lo que conocí Entonces comencé a adquirir experiencia mientras estudiaba ¿Cómo afectó la pandemia a tu trabajo? Pues la pandemia afectó en que tuve que hacer una reducción en cuanto a personal Tuve que hacer una reducción en cuanto a oficinas Porque logré tener tres oficinas Bueno, una matriz y dos sucursales Pero tuve que cerrar las oficinas Y poco a poco tuve que ir bajando el número de personas Que trabajaba más o menos al 50% de lo que tenía antes Entonces en eso ha afectado la pandemia ¿Cómo combina tu trabajo con la habilidad? Con la habilidad ¿Familia? Ah, con la familia Pues bueno, siempre te cuento Que desde que tuve mi primer hijo Lo llevaba conmigo a todo lado Porque me permitía visitar clientes Mientras viajaba con mi hijo Cuando era pequeñito Siempre estuve interactuando con mi trabajo Eso me gustó mucho Tener mi propia empresa Pero después, bueno, poco a poco Ya fui teniendo personal Que me cubría Que cubría en las funciones que yo tenía Y fui interactuando Pero ahora, en el tiempo de la pandemia Ha sido medio contradictorio Tengo menos personal Pero trabajo desde casa Y he desarrollado otras habilidades En lo que es tecnología Para control y todo Y puedo estar en casa con la familia Puedo estar con los niños Puedo estar pendiente de sus clases Almorzar con ellos Tener recesos con ellos Entonces, así he combinado El trabajo con la familia Y además te cuento, Alessio Que también mi esposo Trabaja conmigo Entonces, obviamente ¿Y qué mensajes Darías a tu familia? A otras mujeres ¿Otras mujeres? ¿Qué mensajes? Pues que se preparen Que estudien En cualquier campo Que se preparen Para poder emprender Y poder interactuar Con los clientes Eso para mí es A las mujeres Yo les diría eso Que se preparen para todo Para interactuar Con sus hijitos Y interactuar Con su trabajo Lo más lindo Es poder conocer Aprender Y poder aplicar En la vida ¿Puedes escribir Un horario De tu trabajo? ¿Puedes? ¿Día de trabajo? Describir Un día de trabajo Ah, bueno Pues yo tengo Ok Yo tengo dos Dos días Que podría decir De trabajo Hay uno En el que hago Oficina Así como Mis hijos Inician a las ocho De la mañana Clases Asimismo Yo me siento En mi computadora A las ocho De la mañana Entonces hago Reviso correos Mando cartas Presento informes Cotizo Llamo a los clientes Hago cartera Todo tipo de trabajo En la casa Entonces eso me permite Este almorzar Como te decía Con ellos Tener los recesos Ese es un día típico ¿No? Ellos terminan Las clases a las tres Pero bueno Yo continúo Yo trabajo Hasta las seis Más o menos Hago un receso Y trabajo Unas dos horitas más Porque como no tengo Personal Estoy trabajando Más o menos Hasta las ocho De la noche En donde ya dejo Listo todo Para el siguiente día Que es otro tipo De trabajo El otro tipo Día de trabajo Es cuando salgo Entonces ahí Salgo ya Para visitas Programadas De lo que había llamado Entonces salgo Para entregar informes A clientes Hacer los cobros Cerrar negociaciones Entonces voy visitando Y esa es la que más me gusta Aunque me da un poquito De miedo Por la pandemia Pero Pero voy bien cubierta Entonces ahí Cierro negocios Y vengo lista Con todo el trabajo Para el siguiente día Que hago oficina Así son mis días De trabajo Gracias Pauli Por tu ayuda Ya le he hecho a ti también Muchas gracias Ya mi hijo Gracias por ver el video Gracias por ver el video